Bueno, tuve un accidente en diciembre, me dieron que me iba a demorar 6 meses en recuperarme y tenía un show del 21 de febrero. La gente sabe que yo me encerré un mes y medio con todos mis parceros que saben que invertí horas escribiendo las canciones y después produciendo las canciones. Siento que la gente que sigue mi música está súper concierte de todo el esfuerzo y todo el valor que yo le doy a mi música y eso a mí me parece súper especial. La primera vez después de muletas y sillas de ruedas, fueron muchos sentimientos encontrados obviamente porque la última vez que me había montado en una tarima había corrido todo el show y como que tener un bastón en la mano izquierda y el micrófono en la derecha se sentía uno como que muy atado de movimiento. Era muy difícil, lo chingas que ese show fue en Medellín, fue en un momento de mi carrera también muy especial porque yo nunca quise hablar de mi accidente, pues yo nunca salí como que a decir en redes ni en medios ni a hacer una entrevista sobre lo que estaba viviendo. Pero la sensación era como que bueno, tengo que seguir juiciosos con mis terapias y le di todo el tiempo la mejor posición a eso, que a pesar de que tenía la pierna así siempre pudo haber sido peor pero está muy bien en meterle moral y salir adelante.